¡Chicos, chicos, chicos! ¿Ya llegamos? ¡Eh, no, bebé! ¡No, toma falta! ¿Pero cómo que no? Yo quiero que lleguemos ya, por favor. ¿Por qué son tan malos conmigo? ¡Cállate! ¿Por qué tú eres un menso? ¿Tú no sabes nada? ¿Pero qué me estás contando? ¡Piéntate mejor! ¡Pero que el coche está detenido! ¡Es verdad! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! 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 ¡No te voy! ¡No te quieras! ¡No te paras! ¡Mele! ¡Hala! Definitivamente eres la decepción de la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te habías muerto? ¡No! ¡Estaba actuando! ¡Soy una actriz! ¡Estabas actuando! ¡Yo pensé que te moriste! ¡Ey! ¿Dónde está, Dani? ¿Qué pasó? ¡No sirve! ¡Ah, no sirve! ¡No, no, no sé por qué! ¡Dani! ¿Dani? ¿Dónde está, Dani? ¡Ay, no entiendo! ¡Aguanta! ¿Dónde va? ¡Aquí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vete ahí el hueco! ¡Oh, no está! ¡Ahí debajo! ¡Vete, Dani! ¡Sube! ¡No! ¡Ah, gracioso! ¡Ahí no me ve el guismo! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Oh, Dani! ¡Oh, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Gracias, Dani, por abrir la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Vamos donde mi tía Marta! ¡Que ya me debe estar esperando! ¿Cuál Marta? Marta, pues la que venimos a visitar en el coche ¡La viejita jugada! ¡Obvio! ¡A Marta! ¡Vamos donde Marta! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¿Quién es él? ¡No sé! ¡No nos gritó! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ay, perdón! ¡Era para él! ¿Qué pasa? ¡Nos disparó él! Quiero despecharme de mi sueño eterno ¡Ay, no! ¡Pepicho! ¡Ay, no! ¡Yo soy papi! ¡Yo soy papu! ¡Papu! ¿O sea, qué? ¡Sí! ¡Papu! ¡Como los papus! ¡Y todos, 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 Pepicho! ¡No, o sea, que tú eres el papu! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok, Pepito! ¡Está muy bien! ¡No! ¡No, no! ¡A ver, a ver! ¡No sé cómo lidiar con esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, me cómo le encuentras esta fantasía! ¡A ver, a ver, Pepito! ¡A ver, Pepito! ¡Escucha! ¡Yo sé que tú eres más alto que nosotros! ¡Y tienes más proporciones que nosotros! ¡Pero! ¿Tienes algo para decirnos? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué hola? ¿Qué me está hablando? ¿Lo he echado? ¿Me voy de aquí? No era para ti, Bebé Quismo, lo juro. Él me compró. Él me dijo que me iba a dar cés en este... ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¿Por qué se quemaba de la nada? ¡Bueno, yo voy a entrar casualmente al barco! ¡No, espera, Che, no entres ahí! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hay un señor muy raro que se llama Mickey Crook o algo así. ¿M Mickey Crook? ¿Uno? ¿Quieres Mickey Crook? No lo sé. Es un perro como este, pero más feo. ¡Ah, no! ¡Más bonito! ¡Uh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! 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 ¡Ya me hiciste llorar! ¡Ya me hiciste llorar! ¡Pues yo quiero verlo! ¡Pues yo quiero verlo! ¡Pues yo quiero verlo! ¡Pues yo quiero verlo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero! ¡Me dice Hello, Bebé, Timo! ¡Hola, Mike! ¡Hala! ¡Dice! ¡Dice que si le podemos hacer un favor, chicos! ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál favor? ¡A ver, Mike! ¡Estás peligroso! ¡No! ¡A ver, a ver! ¿Qué dice? ¿Cuál favor, Mike? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Dice! ¡Pero, espérate! ¡Cuidate, cuidado! ¡Dice que vayamos hacia la mansión de Navidad y traigamos sus diamantitos! Yo no entiendo. Terminamos... Estábamos buscando a Marta y terminamos encontrando a este. La casa. ¿Qué más se cae a la casa? ¡No, no! ¡No, no entiendo! Espérate. Eso me dio rinda. ¡Vamos, dame, dame! Es que no entiendo tu... ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Dónde viven Mike? ¡Pepito, vente con nosotros! No sé quién eres. Yo no soy Pepito, yo no soy Papu. ¡Eres Papu! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí no eres eso! ¡Aquí no eres eso! ¡Ven! ¡Pero por qué si soy un Papu! ¡Ay! ¡Un Papu sí, un Papu sí! ¡Es Papu! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hacia la casa de Navidad, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero, ¿dónde íbamos? ¡Qué guismo! ¡Corre, corre! ¡Espera, ¿dónde íbamos? ¡Se me olvidó dónde íbamos! ¡Vamos a la casa de la tía! ¡No! ¡Vamos a la mansión de Navidad! ¡No, yo voy a ir donde Marta! ¡No, que Marta! ¡Que allá se les felicía! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Allá está Marta! ¡Allá! ¡Mira, aquí está Martita! ¡Marta guapitona, eh! ¡Logita, Marta! ¡Ay, malgracio! ¡Marta, mordita, 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 mordita! ¡Marta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¡Arriba, niño! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡El otro! ¿Y el otro? ¿Y el otro por qué no habló? Eh, Martínez, por favor, puedes hablar si quieres, ¿eh? Bueno, niños. Sí, sí, perdón. No, 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 no pasa nada. Toca, Jota, Martínez. ¡Eh, chicos! Tengo algo para decirles. No pueden pasar porque esta fiesta es privadamente de payasos. ¿Qué? Pripata. ¿Es verdad, Martínez, es privada? Sí, totalmente privada. Exactamente, es privada. ¡Oh! ¿Y entonces podemos entrar? ¡Eh, no entre! Pero, pero ¿cómo que no? No, no, no. Aquí no se permite, ya lo dije una vez. ¿Cierto, Martínez? Sí, ¿y si los matamos? Eh, puede ser, pero hoy no tengo hambre. No, 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 ¿qué crees? Pero, ¿qué pasa? ¿Me van a matar? Bueno, les damos cinco segundos o si no los matamos. Uno, cuatro. ¡No, no, no! ¡Corre, chicos! ¡Ay, no, no, no! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡No, no fue así! ¡Venga, chicos, 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 chicos! ¡Ah! ¡Dani! ¡Dani se fue! ¡Dani! ¡Dani está volando! ¡Dani! ¡Dani, por favor, sube, él puede! ¡No, no me vas a enterar! ¡Vuela! ¡Es una fiesta de payasos! ¡Es cierto! Y si nos desprezamos de payasos... Pero, espérate, 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 espérate. ¡Mike dijo que en esta fiesta de payasos están sus diamantitos! ¿Vamos a robarle los diamantitos a Mike o se los vamos a entregar? ¡Vamos a rob... Se los vamos a pedir prestados. Sí, se los vamos a pedir prestados para... Ah, bueno, por eso me gusta Marta. Pero tenemos que entregarse a mi hermano, obviamente, se los vamos a devolver. Vamos a ir a ver a Marta primero, porque yo sé que me voy a dar a la tía. Bueno, venga, espérate, espérate, vamos a devolver. ¡No! Ok, chicos, bueno, yo voy a ir yendo al camino para... ¡Hacia la tienda! ¡Nos vemos en la tienda! ¡Chicos, ya estamos llegando! ¡Venga, venga, venga! Ay, caminar con un César ha sido lo peor, de verdad. ¡No más así, hueveguismo! ¿Qué dijiste, espera? ¿Qué dijiste, Pancracio? ¡Hala, güey, abuelo! ¡Hue, hueguismo! ¿Qué es eso? A ver, hay que darle cuerda al abuelo. Hay que darle cuerda, sí, sí, sí. No, mira, lo voy a pronunciar lentamente. A ver. ¡Bebé guismo! ¿Por qué no es bebé guismo? ¡Que es bebé timo! ¡Bebé timo! ¡Bebé guismo, pero con la J y la Z! A ver, a ver, chicos, pongan en los comentarios cómo creen que se escribe, ¿bebé guismo o bebé timo? Digan si es... Yo sé que te llamas bebé timo, pero yo te digo bebé guismo, menso. No, quiero que lo pongan en los comentarios cómo se escribe. ¡Bebé guismo o bebé timo! Venga, vamos a comprar los trajes, chicos, venga, 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 venga. ¿Qué es de bebé guismo? Es que me llegó algo por ebay. ¿Qué te llegó? ¿Qué es? No. ¿No? ¿No? No, no, es que no sé cómo se usa. Bueno, no, ya fue. ¡A ver, ya hay un vendedor! ¡Hola, vendedor! Muy buen alcalde. ¡Hola! ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? ¿Cómo quiere que hable? ¡Ay, no! Queremos trajes, señor, queremos trajes para ser payasos. Sí, sí, para ser payasos. Segundo pasillo de la telecha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Segundo pasillo de la derecha. Creo que era aquí, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Aquí, mira, el baño de chicas. ¡Ah, sí! No, esto no es de chicas. No. Es este. Es de chicas. Bueno. Ayer. A ver, vices ustedes primero, vices. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no. Uno, uno, ya se vistió. ¡Espera! ¡Yo me visto! Nos vemos ahorita. Yo me visto, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Ahí está. ¡Uno! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, yo. Me asustaste, fancrecio. Dani, ¿es el listo? ¿Páncreas están listos? Yo porque soy el único con la cara pintada. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Todos los payasos tienen la cara pintada y ustedes no, son suspechosos. Pero nosotros también. Además, Dani tiene la nariz y la boca. ¡Es una nariz arriba de la nariz! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, vamos, 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 vamos por los payasos, vamos, go, 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 go! ¿Y nos vamos a pagar? ¡Hola! ¿Es cierto? ¡Yo se lo pago, yo se lo pago, yo se lo pago, yo se lo pago, yo se lo pago. ¡No, vamos, vamos a pagar, vamos a pagar! ¡Páganle, Dani, páganle! ¡Gracias por los trajes! ¡No, no, no, gracias a usted por los trajes! ¡Hace luego! ¡Chau! ¡Ahora sí, vamos, chicos! ¡Corran! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos a punto de llegar, a punto de llegar! ¡Eh, esperen, esperen, esperen! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pancracio! ¿Qué pasa? ¡Reunión, reunión, reunión, reunión! ¡Eh, Pancracio, ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta, que tengo artritis! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos, vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a entrar! ¡Y que ellos no recuerden que somos nosotros, ¿vale? ¡Intentemos! ¡Hagamos esto! ¡Tengo un trato! ¡Hagamos una voz rara para que ellos piensen que somos payasos de verdad! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Esperate! ¡Cada uno por separado! ¡Uno por separado! ¡Uno por uno! ¡Ve, Dani, ve, ve, ve! ¡Ve, Dani, ve, ve, ve! ¡Ve, Dani, ve, ve! ¡Mira! ¡Hola! ¡No soy Dani! ¡Ah, no eres Dani! ¡Ok! ¡Puede pasar, puede pasar! ¡Sí, puede pasar! ¡Bienvenido a la fiesta, disfruta! ¡Uno! ¡Gracias! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Estupacracio! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ya sé la voz de macho que tengo por aquí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ahí va! ¡Eh, aguanta! ¡Buenos tardes! ¡Eh! ¡Oh, señorita! ¡Sí! ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Espera, ¿me das tu número antes de que entres? ¡Claro! ¡Ok! ¡Oh, muchas gracias! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Uno! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y yo ahora cómo hago? ¡A ver! ¡Hola! ¡Eno es un payaso! ¡No lo dejen entrar! ¡Ok! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Disfrútalo! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Uno, Pancracio! ¿Me sirvió o no? ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado todo, chicos! ¡A ver! ¡Tengo un plan! ¿Y por qué estos payasos son gigantes? ¡Ay, qué! ¡Pero hay un payaso raro allá! ¡A ver! ¡No, pero por qué! ¡No! ¡No lo miren! 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 ¡Pero qué hace Milo acá! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Venga, chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que bailar! ¡Vengan, bailemos! ¡Bailemos como payasos! ¡Para que no sospechen! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡No sospechen! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Está la tía Marta! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Hola, señores! ¡No pasa nada! ¡Venimos con paz y a salvo! ¡Chicos, venga, venga! ¡Creo que es por acá! ¡Pancara, pancara! ¡Con cuidado, cumplido, cumplido! ¡Venga, venga, venga, entren! ¡Venga, Dani, Dani! ¿Acá, acá, acá? ¿A dónde? ¡Por acá, por acá, chicos! ¿A dónde? ¡Por acá, por acá! ¡Tírate! ¿Dónde está Dani? ¡Pero como que tiene un procedido problema! ¡Hay un hueco y no lo notifican! ¿A dónde, dónde? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡No entiendo nada! ¡Ey! ¿Alguien tiene antorchas? ¡Torchas, por favor! ¡Porque a mí me da miedo de entrar! ¡Yo sé cómo hacerle! ¡A mí me da miedo de entrar por allá! ¡Mira, toma! ¡A ver, a ver! ¡Hulo! ¡Gracias por esas antorchas! ¡Gracias por las 63 antorchas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para el 63! ¡La dice 63! ¡Yo no fui! ¡Ahí está! ¡64! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Vamos a ver cuántas tengo! ¡Bueno, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a buscar los diamantitos! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar los diamantitos! ¡Vamos a buscar el camino! ¡Por acá lo viste! ¡Por acá abajo! ¡Ah! ¡Por aquí abajo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Tiene que ser por acá! ¡Tiene que ser por acá! ¡Aquí hay un cofre! ¿Dónde? ¡Lo encontré! ¿Dónde? ¡Hola! ¡Aquí hay diamante! ¡Diamante! ¡Vamos, vamos! ¡Agarren, agarren, agarren, agarren! ¡Agarren! ¡Ay, eso! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Regresemos! ¡Espérate, espérate! ¿Que no puedo saltar? ¿Que el parkour está difícil? ¿Pero qué haces? ¡Pancracio, no! ¡No hagas eso! ¡Ah, muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Tenemos que subir? ¿Dónde está la escalera? A los de la fiesta les tengo una sorpresa con esta cosa que me llevo en nivel... ¡Ay, no, no, no! ¡Esperate! ¡De menos salto, viste! ¡Tenemos que entregarle los diamantes aún! ¡Ven, vamos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Es increíble que no se den cuenta que tienen un problema de fuga! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Venga, venga! ¡No, no pasa nada, chicos! ¡Sí! ¡Rompela, rompe la piñata! ¡Manos arriba, un momento, por favor! ¡Eh! ¡Tú no eres payaso! ¡Uno! ¡Sí, sí, no soy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Atrápelos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Mai! 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 ¡Tenemos sus diamantes! ¡Aquí está! ¡Aquí está, chicos! ¡Aquí está, aquí está! ¡Toma, toma, Mike! ¡Toma! Ahí están todos los diamantes ¡Tírenlos y chicos, tíralos! ¡Toma, yo solo te doy tres porque todo lo cobro yo por comisión! ¡Uno! No, pero hay que entregárselo todo Hay que ser legales, hay que ser legales Es todo el pobrecito De verdad, dejémoslo ahí De verdad, chicos Venga, venga, venga ¿Se han dado cuenta que el día de hoy Hemos hecho algo increíble por él? Chicos, si quieren más misiones como estas Quiero que penden a muchísimos likes Y el día de mañana ayudamos a otra persona más ¡Espero que les haya gustado! ¡Ya! ¡Has hecho la campanita! ¡Sí!